El veterano director de Gundam, el legendario Yoshiyuki Tomino, está más motivado que nunca para destronar a los gigantes de la taquilla japonesa, y públicamente ha declarado que aplastará a Demon Slayer y Evangelion. Los detalles, a continuación. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video aquí en Seishun Power. Mobile Suit Gundam es una de las franquicias más influyentes en la industria del anime. Con más de 40 años, la franquicia ha demostrado una y otra vez que su temática de drama humano y personajes realistas conecta de manera universal con fans de todo el mundo. Yoshiyuki Tomino, el precursor de este éxito mundial a meses de sus 80 años, se ha propuesto a sobrepasar lo logrado hasta hoy. Y precisamente vamos a hablar el día de hoy sobre Yoshiyuki Tomino y sus planes de destronar a pesos pesados del anime como Demon Slayer y Evangelion, estos dos últimos batiendo récord en la taquilla en los cines en Japón. Películas que hasta la fecha siguen siendo proyectadas por el éxito que han tenido en el público nipón. En este artículo de Sora News 24 nos habla de las declaraciones bastante interesantes por parte del genial director de series de anime. El titular lee de la siguiente manera, el creador de Gundam dice que su objetivo es aplastar a Demon Slayer y Evangelion. Oh vaya, este es un titular bastante desafiante y nos hace pensar que este creador está comprometido a traernos trabajos de excelente calidad. Vamos a ver lo que dice este artículo, aquí dice La edad no ha suavizado de ninguna manera a Yoshiyuki Tomino. Gundam es único en el sentido de que las innumerables ramas de la franquicia tienen su propio estilo y atmósfera de narración individual, pero el tema general es esencialmente los robots gigantes son geniales, las guerras son malas. Dicho esto, el creador de Gundam Yoshiyuki Tomino no es reacio a una elección de palabras bastante agresiva cuando habla de sus motivaciones y objetivos. Tomino fue entrevistado recientemente para un segmento en el programa de variedades Ima Desho Kosade y Samo Hayashi de TV Asahi. Durante la conversación Tomino ofreció algunos pensamientos sorprendentes sobre Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, cuyo largometraje se convirtió recientemente en la película más taquillera de todos los tiempos en Japón y Evangelion que tuvo un éxito en taquilla instantáneo con su cuarta y última película de Revealed of Evangelion. Respecto a las dos franquicias Tomino dijo, mientras siga vivo y haga anime, no tengo ningún problema de decir, voy a aplastar a Demon Slayer o voy a aplastar a Eva. O en otras palabras, Yoshiyuki Tomino aún conserva esa llama competitiva por la que siempre se ha destacado desde que empezó en la industria del anime, y también lo que la franquicia de Gundam le ha enseñado en el proceso de producción en todos estos años. Aquí también menciona en este artículo, sin embargo, esto no se debe necesariamente a que Tomino piense mal en ninguna de estas dos series. En cambio, estaba haciendo una declaración sobre su fuego competitivo y determinación para hacer de su anime lo mejor de lo mejor. Si no tienes esa actitud, no puedes seguir trabajando en el anime de televisión después de cumplir los 80 años. Estas declaraciones son inspiradoras, ya que demuestran el amor que Yoshiyuki Tomino tiene por la animación y su pasión de crear anime al nivel más alto posible. Es todo un ejemplo de la actitud ganadora que todo personal creativo en Sunrise para revolucionar la industria del anime. Aquí también menciona en este párrafo, en este artículo, el gran 8-0 es el peldaño más que Tomino alcanzará este otoño. Y es una edad en la que la mayoría de la gente se ha retirado, especialmente en un campo orientado a los jóvenes como es el anime. Sin embargo, todavía sigue creando, tiene dos proyectos de películas de anime de alto perfil a estrenarse próximamente. La primera es Mobile Suit Gundam Haraway Flash el mes que viene, adaptando la novela que el mismo Tomino escribió. Y Gundam Reconchista In-G, The Legacy of Space en Julio, esta última dirigida por él mismo. Aquí ustedes pueden apreciar que esta entrevista fue publicada a través de la cuenta de Twitter en el momento en que Yoshiyuki Tomino hace sus declaraciones. Se tiene que mencionar brevemente a Yoshiyuki Tomino que ha trabajado en los guiones de las series de Marco y Heidi cuando Isao Takahata y Hayao Miyazaki se encargaron en la dirección y diseño de escenarios respectivamente para estas icónicas series de anime en la región latinoamericana. Yoshiyuki Tomino debutó en 1979 con la serie original de Gundam que actualmente puede ser disfrutada por Crunchyroll. Esta serie tuvo muchos contratiempos e inconvenientes dentro de su producción en esa época, pero a pesar de todo, Tomino demostró profesionalismo, dedicación y valentía para enfrentar las limitaciones de la industria en esa época. Estamos seguros que con el espíritu luchador que Tomino posee, Gundam tiene la vitalidad de conquistar cualquier obstáculo en su camino. Antes de despedirnos queremos invitarlos muy cordialmente a que nos dejen un like para que de esta manera muchas más personas se enteren de las declaraciones de Yoshiyuki Tomino de aplastar a Demon Slayer y a Evangelion. Muchísimas gracias a todos y todas por disfrutar día a día de nuestro contenido en nuestro canal. Se agradece mucho su tiempo valioso y atención en cada uno de nuestros videos. Nos reencontraremos cuando surjan noticias que afectarán el futuro de la industria del anime. Se despide de ustedes Iván, adiós.